De lejos tierras he venido caminando Porque te tengo cariño verdadero Pero morena tú bien sabes que te quiero Te quiero mucho y te doy todo mi amor Te quiero mucho y te doy mi corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Que fue compuesta en los jardines de Francia Pero morena en ti pongo mi esperanza Te doy mi vida y también todo mi amor Te doy mi vida y también mi corazón Música Yo sé muy bien que a mí nadie me quiere Tengo esperanza de un día ser amado Música Adiós mujer Me despido cantando Esta canción que viene del corazón Esta canción que le canto yo a mi amor Música Se oye rechina las llantas de un cuatro cincuenta y cuatro Música Nos miran haciendo donar Porque anda muy bien borracho Porque anda muy bien borracho Es Ismael y Francisco Música Dos gallos muy aventados Música Es el compa Ismael Es el compa Ismael El que lleva de apellido Música Francisco Vera es el otro Son dos gallos decididos Porque sé que lo merecen Música Música Le dedico este corrido Música En la Baja California También allá en Arizona Proven pasear muy seguido Tomando a todas horas Tomándole dos que pleito Mis amigos nos perdonan Música Y que se haga la balacera Compaginio Vera Música Música Le gusta la vida recién La joya sí y el dinero Música Los ven en carro de lujo Son ricos y parranderos En todo lo que se ofrezca Música Le gusta ser el primero Música Lo ven pasear muy alegre Y que les importe nada Música Con mujeres muy bonitas Que cambian cada semana Afortunado en amores Música Música Es cierto no es vacilada Música Música Verá y del real son muchachos Sinceros y respetados Música Nunca le pongan la mano Música 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 Si ven trocas haciendo donar, no se vayan a asustar Es que gozan de la vida, el compadero hay del real Se oye rojero, carrazo, negro, yegra, nacional Manejando a su lado, un marquise que hace volar Son dos gallos muy valientes, que ahorita voy a nombrar Rodolfo y Javier se llaman los que voy a presentar Son dos muchachos alegres y no se saben rajar Haciendo billetes verdes, millones saben ganar En el presidio se hallaron, estos dos grandes amigos Por un hijo de Rodolfo, también compadres queridos Todos se cuidan la vida, no los hallaran dormidos Cuando se hallan de parranda Dos o tres días va a durar Porque estos gallos no duermen y no paran de tomar Con la banda sinaloense, corridos van a tocar Rodolfo y Javier dos gallos, bastante muy decididos Siempre andan muy bien armados Y son muy buenos pa'l tiro Nunca quieran traicionarlos Traidores sé que les digo Ya con esta me despido Ya me voy a retirar El corrido de dos gallos Que son la carta cabal Que Rodolfo y Javier dos hombres a todo dar Aléjate de mi, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adeberas Yo en cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Mi piel en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicho y mi dolor a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Bohemio de afición, amigo de las parras Que noche en mi timón navega sin amarras El antro de lo peor que atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y la banda Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si le da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Música Música Ya vine de donde andaba, se me concedió volver A mí se me afiguraba, que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada en el amanecer Sí, porque vengo de lejos Me niega la luz del día Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que a la mea Por andar en la parranda, perdí un amor que quería Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle respirador Ya vino el que andaba ausente y este no consiente nada Puedes resurrecturar Veo Veo La diapro Lo A todas horas del día No encuentro ningún abrigo, ningún consuelo Ni quien se apiede de mí Y tú tan ingrata que eres Que me te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fue Si estoy dormido te sueño Si estoy despierto te traigo en el pensamiento Y me estás acariciando Y tú tan ingrata que eres Que me te acuerdas de mí Recuerda de mis amores que yo soy quien antes fue Soy piedra que con el tiempo Te ha de trompezar conmigo No cabe duda Cuando salgas a la calle Y tú tan ingrata que eres Y tú tan ingrata que eres Que me te acuerdas de mí Que me te acuerdas de mí Mataron en Mazatlán a un amigo muy sincero Era su nombre de pila, Manuel Osuna Magaña Pero era más conocido como apodo Manuel Salas Eran las 12.40 al empezar Nuevo Día Manuel se andaba paseando con amigos que él tenía Él andaba disfrutando La fiesta del carnaval También le andaba tocando una banda regional Pero la muerte llegó Ya fue imposible escapar Aquel amigo sincero Que a todos había tratado Más no se supo por qué Fue la causa de su muerte Porque se andaba paseando Le tocó la mala suerte Ya murió un hombre afamado Conocido en la región Que lo sorprendió la muerte A orellas del malecón Que lo sorprendió la muerte Cántale a hombres valientes Señores en mi destino Porque se vale la pena Componerles un correo Y esta canción la dedico A un federal de comienos Es un gallito jugado Todos lo saben de sobrar Voy a tomarme unos tragos Brindo por esa persona Si quieren saber su nombre Se llamar Toro Corona Roto otra de las rejas La cárcel de Canamea Le echaban varios delitos La verdad no sé cuál era Pero ya se encuentra libre Recorriendo carreteras Valiente y enamorado Se parece a lo de aquel Y es que nació en esta tierra En el mérito de Pepec Cuna de hombres bragados En el lindo Nayarit Corona le dice al Oscar Vente compadre querido Hay que jugar con la vida Porque es el nuestro destino Es que son grandes amigos Corona y Oscar Cosío El pueblo de Acaponeta Del estado Nayarit Del estado Nayarit Ahorita se encuentra triste Porque el viejo no está aquí Porque el viejo no está aquí De odoro jose su nombre Y mayor que en su apego Me da tristeza en el alma Cantándole el socorrido Cantándole el socorrido Año del cuarenta y ocho Nueve de octubre nació El año noventa y seis Diosito se lo llevó El amigo del amigo Mucha gente lo apreciaba Mucha gente lo apreciaba Por su modo tan bonito Al viejo lo respetaba Al viejo lo respetaba Vivió su vida alegre Con su familia Con su familia adorada Hombre de buen corazón Su historia queda grabada Su historia queda grabada Adiós hermanos queridos Ya no volverían Ya no volverían a verme Yo aquí estoy bien Yo aquí estoy bien con mi madre Vivan sus vidas alegres Vivan sus vidas alegres Y mis hijos adorados Y mis hijos adorados No se preocupen por mí Diosito está aquí a mi lado Diosito está aquí a mi lado Al compajo sepulido Para cuando ande alegre Se oye tocar socorrido Con pocos años de edad José ingresó al contrabando No le tenía miedo a nada Porque él iba empezando Fueron muy duras las pruebas Para que él fuera florezando Por los trabajos que han dado José se cuida su vida Y si salen los pendientes Su arma no se le olvida A la hora de hacer la cuenta El tiro lo lleva arriba La suerte que lo acompaña A pesar de ser tan joven El santo de Malverde Él lleva sus bendiciones Para que no haya cobardías Y el compamón no reaccione En una troca bonita A José lo ven paseando Con el rumir de la rama Saben que él va llegando Que lo esperan sus hijos Son sus padres adorados No quisiera retirarme De cantarle socorrido A un joven que no se asusta Tampoco es presumido No se le vaya a olvidar Hablan el compa polido